Hola, lavas y caballeros, y bienvenidos a... mierda... No, a mierda. Bienvenidos a... El desafío infierno, parte... Esta creo que es la 13, si no me equivoco. Bien, parte 13. ¡Tenemos una zorra! Dos puntos de curación. Creo que es la primera vez que tenemos dos puntos de curación. Así que, vamos a ver. Pokémon enfermo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, vale, pues venga, pues vamos al faro. Tenemos un Honescrow. Vale. Un Honescrow. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado al Honescrow. Este se le hacía un intercambio. Me he nacido a la idea, vale. Pequeño recordatorio. Creo que aquí hay una caña. No, es este tío que me intercambia. ¿Travi, me lo cambiaste por un volto? No. La madre del cordero, aquí no nos da ninguna caña. Oh my god. Vale, vamos a comprar una anti-quemar. Pociones. Complar. Complar. D, D. Una parte de super pociona. Y una anti-quemar. Anti-quemar. Vamos a comprar un... Tres o así, para los que queme este, pues poder. Antiparaliz, un par... También, por si acaso. Siempre me gusta llevar, por si acaso... Como dice Luis Pedraita, las maletas no se hacen de ropa. Se hacen de por si acaso. Tío, tú también un par. Porque nunca sabes en qué momento. ¡Algún hijo de...! Te va a envenenar a todos los Pokémon. Así que, vamos a ello. ¿Qué va a hacer yo? Uy, uy, vamos a probar. A ver si... Calámbano. No apto. ¡Ay, surf! Aunque tiene más ataque que ataque especial. ¡Uh, zorra! Puede aprender el surf. Cambiamos por ataque furia. Perfecto. Oye, que nunca sabes cuando te puedes encontrar un Cameru con sombra de trampa. ¿Sabes? Vale. ¡Het! Perfecto. Vamos a curarle. Es importante tenerle curadito. Quemar. Zorra. Bien. Y lo vamos a entrenar en el faro. En el faro lo vamos a entrenar. Pero es importante, primero, comprobar que podríamos capturar aquí. Y esto se sube, así que no podemos capturar directamente, me parece, ¿eh? ¡Ay, Dios, que no podemos! ¡Ay, Dios, que no nos deja! ¡Ay, que no nos deja! ¡Ay, que no nos! ¡Sí! ¡No! Dios, he liberado al Ibi. Porque puede darle cabezazos a la cosa. ¡Es igual! ¡Es igual! Ruta 40. Ruta 40. Ruta 40. Venga, venga. Recordemos que hemos gastado el tipo siniestro en zorra. En... No, en zorra no, perdón. ¡En zorra! Porque tiene la tilde que le he puesto sin querer. Pero bueno, es zorra. Tiene que... Hay que... Hay que acenturar. ¡Hostias! Eh... Eh... ¡Gilipollas! ¡Ja, ja, ja! ¡Gilipollas! ¡Pero será subnormal! ¿Un sedinja con maldición? ¿En serio me estás diciendo esto, tío? O sea, ¿un sedinja con maldición? ¿Pero qué clase de subnormal ha...? ¡Ah! Vale. Calma. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Podemos hacer surf! ¡Podemos capturar en la ciudad! ¡Podemos capturar en la ciudad! ¡Hola, hola! ¡Sí, sí, sí! Venga, venga. Aparece algo. ¡Aló! ¡Megamente útil, por favor! ¡Pidgioto! La leche. No podemos contarlo porque Homescrow hemos utilizado el tipo siniestro y no tenemos todavía un tipo normal, así que... Igual era este el de la caña. Sí, era este el de la caña. Me podría haber tocado algo medianamente decente. Bueno, es lo que hay, ¿vale? O sea, es lo que... ¡Ay, gah! Patos. Bien, pues lo que vamos a hacer va a ser entrenar a zorra. Vamos a ir al faro. Y a zorrear. Efectivamente, lo único que podemos hacer es zorrear, como si no hubieron mañana. Y ya sé que hay que malgastar un poquito la... ¡Ay, míralo! ¡Qué majete! Es que parece una gallina así, siguiendo... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Mierda! Se me había olvidado que este el salve directamente. Pero hay una especie de barrera. Así en plan transformer. Que te impide acceder a la tía. Es que escuta... Lo guay era en el... Plata y el oro, que había huecos en el suelo y podías lanzarte para bajar a... No, 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 no. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No se juega, niño! Niño. Oh, Dios mío, me encanta. Mátalo. A ver cómo resulta. A ver. Persecución. Persecución. Es que está genial porque... Porque tiene... Tiene un... Tiene una habilidad... Que le permite sobrevivir a ataques de tipo eléctrico. No quiero. Sobrevivir a ataques de tipo eléctrico y... Encima... Le sube la velocidad. Es que le sube la velocidad. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! Es que encima le sube la velocidad. ¡Maldita sea! Bien. Eso. Podríamos decir que es un pájaro eléctrico. Ectrizante. ¡Gracias! ¡Ja! ¡Toma! ¡En tu puta cara! ¡Sí, señor! ¡Choca! ¡Ja! ¡Aplausos! ¿Veis? ¿Veis? Sí, señor. Dios. Esto es una adquisición. Solamente nos afecta a los tipos roca. Eh... Hada que no existe aquí. ¡Ay! ¿Por qué he hecho surf? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nene! ¡Oh, nene! ¡Oh, nene! ¡Fofato! ¡Métagros! ¡Cálmate, eh! ¡Los calmamos! Pues venga. Ya, ya está, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Joder, ya estamos a punto de perder al pájaro y acabamos de pillarlo, joder. Es que, es que, es que, es que madre mía, eh. Esto no puede ser, eh. Bueno, vamos a seguir intentando entrenar a Zorra lo máximo. ¡Zorra! Lo máximo posible, perdón. Es que hay que pronunciarlo, leñe. Si no se pronuncia, pues, ¿pa' qué le hemos llamado Zorra? Digo, ¡Zorra! Vale, persecución y, Dios mío, corrección. Vamos a utilizar persecución porque Zurril es débil y no necesita mucho más. Lástima que en esta generación no hay un movimiento de tipo siniestro, aparte de... ¿Cómo se llama? Sí, sí, ha visto que es un Ray-Aid, no me preocupa. ¿Cómo se llama? ¿Este qué? Oh, Dios mío. No, 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 no. ¡Bola hielo, no! ¡Mierda! Dios, es... Vale, creo que no va a pasar nada, pero... Es que... Bola hielo aumentaba su potencial doble cada turno, entonces... ¡Uf, nene! ¡Uf, nene! ¡Uf, nene! ¿Sabes? ¡Uf, nene! ¡Inicio lento! ¡De puta madre! ¡Uf! Es que me preocupa porque Donatelo está ahí, ahí... ¡Ahí, ahí! Está que... ¡Donatelo! ¡Que le queda poca vida! ¡Que le queda media! ¡Aqua-Cola! No, tenemos Surf, tenemos Surf. Vamos a aprender. Eh, mantenemos. Sí. Perfecto. ¡Frostlass! ¡Joder! Este tío tiene un montón de Pokémon jodidos, ¿eh? Por decir algo. ¡Y ahora me saca un War Turtle! Conversión tipo psíquico. Vale, pues Surf. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Paz, calma, tranquilidad! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Por un momento, zorra ha estado ahí, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! Ya le he tenido que dar algo. Ya le he tenido que dar algo por el cual se ponen los botones. Cago en la leche, puta. ¡Ah! ¿A qué le he dado? ¡No! ¡Esto! ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Al coger! ¡No! ¡Esto! Igual. ¡Me cago en la... ¡No! ¿Veis? ¿Veis? ¿Cuándo veo un Camerún? Pues ya decía yo que iba a aparecer. Es que lo estaba diciendo. Venga. La leche. No, no quiero, no quiero. Al fin. ¿Vale? Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. ¿Solucionado? Solucionado, gente. Estás terriblemente solucionado. Vaya puta, puta, puta madre. Uy, 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 nene con el de iranitado. Movimiento. ¡No, no, 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 no! Soy idiota. Soy idiota y le he atacado con algo que no la afecta. Encima, he malgastado un punto de poder. Y vale, tenemos NT21 tinieblas. Bueno. Bueno, aún una mala. Si no tenemos más remedio, pues habrá que tirar un poquito de ahí. Pero... Hostia, ¿por dónde se sube aquí? Por suerte no hay Pokémon salvajes, pero vamos. Vale. Ah, vale, vale. Se había que salir por aquí. ¡Uy, qué preciosas listas! Y hay un objeto. Vaya pera. ¡Uuuh! Vale. Quedan dos minutos. Y tenemos que entrenar a... ¡Torra! Como sea. Así que... No podemos utilizar nada. ¡Uy, fogonazola! ¡Uy, uy! Sentencia. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Triturar, de acuerdo. Terremoto y Carvana debería morir porque tienen muy poca defensa. ¡Menos mal! Vale, protección especial. Bien, vamos a curarles un poquito. Y un último combate antes de... Antes de acabar muertos. ¡Je, je, 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 porque no tenemos otra. Starmie, Starmie. Starmie sí que la vas a utilizar. ¿Ha utilizado coca? ¿He leído coca? ¿O era cerca? Cerca será. ¡Te juro que he leído coca! Estoy muy mal, tío. ¡A ver, maldita sea! ¡Uuuh! Sentencia. Y verdad, porque no nos he obligado a utilizar muchas sentencias. ¡Rapidhurt! ¡Sí, sí, 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 sí! Vale. Bien. ¡Ah! Último, último, último antes de... Es que no tenemos nada de tipo volador. Pues nada, oye. Ok, espera. Datos. Movimiento. Solo nos queda una sentencia... Bolsa. Vamos a curar, vamos a curar. Vamos a curar a zorra. Y... Persecución. Sí, porque no podemos comer. Latigazo. Joder, ¿quién es latigazo? Así, así, así. Ya está, ya está, ya está. No ha pasado aquí nada. Ya está. No haber pasado nada aquí. Quería luchar con Yasmina, pero soy fracasado. ¡Uy! 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 Encima, o sea, ¿sabes? Golpe crítico. Para, más Inri. ¡Pues cómete un terremoto, cabrón! Y otro tipo planta. Los tipo planta. Vale, no me preocupan, no me preocupan, no me preocupan. De momento, zorra sigue subiendo, lo cual me gusta mucho. Y además es que con el ataque que tiene, está muy doping. Está muy doping. Vale, ya hemos terminado. Eh, ya hemos terminado la, este ya ha subido al nivel 23, está muy bien. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!